Me recomendaron mucho, bah, no varias personas, sino una en particular Me recomendaron mucho, bah, no varias personas, sino una en particular Eh, que reaccione a, o que, o que, miren a youtuber que es tipo, hace, vieron las canciones de anime que están de moda Que las sube, hace corse en español, pero no, no, no ha hecho para la mierda, ha hecho bien Y por qué te metes en tu Instagram, pedazo de gato Bueno, se acuerdan de la enana, o sea, la, 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 la nueva, esta ¿Te acuerdan de, de, de esta, de esta nana? No, no, no es, no, no es una nana que explice, la tengo en el sótano No, 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 no la tengo en el sótano, en realidad es una amiga mía Eh, bueno, nada, estuvimos hablando de, de anime y Y de la canción, arigatou, miau Y de ese quelito, el ticcloker, ese quelito Ahora, ahora le muestro Ese quelito, el calvo, el que hace covers en español Dijo, miau, miusiaaos Y dijo, ay, y bueno, dijo, che, hay una youtuber que, que cata, de verdad Que hace tipo, lo mismo, que hace tipo, lo mismo que ese quelito Pero lo hace, de verdad, lo, 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 eh, digo, lo hace bien Eh, llama, eh, si no mal el recuerdo, llama Mire con doble E No, la puta ma, a ver, pará Ahí Pero, ah, esta youtuber Ah, la miércoles ¿Cuántos suscriptores tiene? 800 Amigo, mi spam Mi spam El color que surgiré De mi alma Fuerza Ah, amigo, yo empiezo con un trailer, amigo Eso de todos los canales Niá, arigatou Bueno, vamos a reaccionar esto Yo voy a intentar cantar la de... No, yo no, yo no canto Porque, porque Mi vecino me mata Eh, yo, eh, no No, 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 no No sería correcto que yo Cante algo, una hora Algo, que, bueno, no sé si una hora Minna-san, konnichiwa ¿A nata wa ikutsu no tanko rikashite imas ka? Hmm? Hehehe Eike maso Niya? pero eso es core español o core chino que me que mierda me recomendaron no 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 re hater no no co-ro-gon no vamos a ver el a uno que este piola Digo, yo conozco a poco, no soy de Taku, yo conozco apenas, apenas conozco algo, apenas conozco un par de canciones, viste. Super Crash, la de TikTok, vamos a ver como, no sé si es una canción, no sé si es una canción, no sé si es una canción, no sé si es una canción. Yo vi que hizo doblaje ese Kielito, amigo, ese Kielito, ese Picardo el calvo ese, ese Picardo el pelado, de 48 años. Bueno, no sé si tiene 48 el pelado ese Kielito, pero ahora si no, la chica está... ¡No sé si es una canción! Estoy en el marzo, no tengo dinero hoy, cortame pero ya, que no quiero pensar más, no se suena un poco, si acabo este sin vivir, no puedo sentirme bien. Nunca victima de consumir, todo quiero perseguir, lo que estoy hecho de mí, y aún así no soy feliz. Todo a mí es un error, excepto darle algo, darle algo, darle algo, voy bien. Y la canción me ha visto en la canción. ¡Taramos! Es como que le agarra al más lag que la Benzio Latte en sí. Al igual que la canción original. Ah, no saben quién es la Benzio Latte en sí, tienen que ver los sketches de Baloruchi en TikTok. ¿Eh? Es como que le agarra al más lag que la Benzio Latte en sí. La benzio Latte en sí. Quiero darme menos ya, quiero darme menos ya Solo quiero estar bien Estoy en tu corazón, no tengo dinero hoy Tentando y te veo ya Que no quiero pensar más No estoy solo un poco Si a través de sin vivir no puedo sentirme bien Nunca Bueno, se llama mi like Nunca Se llama mi like porque si Que hago Toda la vida me queda para Solo estar por ahí tirando Ese ruido como hago ahora Voy bien Bueno, bueno, ahora vamos a reaccionar Bueno, bueno, ahora vamos a reaccionar Bueno, bueno, para, saquemos esto por favor Ahora ya vamos a Esequielito Cover Sugar Crash Iba a decir Suba Crash No, no está resubida a YouTube Claro Claro, me resuelve mucho el sketch de Pablo Urucci Pero no Pero nada de esto A ver, tenemos que ir a TikTok Vamos a tener que ir a TikTok No, no está resubida a YouTube Sí, sí, sí No, no, no Vamos a TikTok Esequielito Ese calvo es el picardo Eh, siempre anda motivo Eh, siempre anda motivo Pa' los giles, pa' la g... Nada bueno Para, 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 para No, 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 no Primero vamos a buscar Vamos a buscarlo No, no Vamos a buscarlo No, no Bueno, no encontré el cover Sugar Crash Español Versión Esequielito Pero sí encontré el Arigato Eh, doblaja argentino Versión Esequielito Bueno, no encontré Eh, acá miren Básicamente Tienen una imagen Gracias 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 A, a, a A, a A Gracias 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 Ah Ah, 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 mio, uno, dos Ah, ah, mio, uno, dos Gracias No, uno, dos, tres Mio, gracias Ah, ah, mio, uno, dos Mmm, ahora Es re fácil de verlo acá No le pasa que cuando quiera mostrar algo siempre le cuesta buscarlo Siempre ¡Gracias! No, gente, ahora les voy a mostrar bien lo de Ceglito No, lo de Sugarcrash lo de Ceglito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!